Ya comienza, ahora, no sea tal vez se arrepienta, pero de comenzar otra vez. Tal vez un día su memoria le reclame no haber tenido el valor de enfrentar a sus fantasmas para encontrar el amor. No se asuste, señora. Tal vez usted se equivoque, pero quizás un día no tenga que lamentar el haber luchado, volver a ser feliz. Señora bonita, bañando en su boca, tiene algo en su cuerpo y el dolor de cruzado a su amor. Y ahora conmigo y su espalda, un reloj de las vidas, y aunque no quiera, le digo a mi fe que Dios, que Dios, la bendita, que Dios, la bendita, su carne, su dulzura, mis brazos me ofrecen el este instante de una aventura. Señora bonita, sep vanavie, ¡Se p vanavie, ni que Dios, la bendita, que Dios, la bendita, y anybody que diga, ¿se p vanavie ¿sep Could've? Que Dios, ¿se p vanavie ¿sep? Zoe, la bendita, ...la bendita, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!